Nos vamos a tocar un tema más rápidamente para la banda y lo que se va preparando la música en vivo porque nos acompaña la música en vivo del grupazo Los Alegres del Ritmo, ¿verdad? Si no me equivoco, Los Alegres del Ritmo hoy nos acompaña la música en vivo Así es de que vamos a dedicar ese tema sabroso uno de los temas que vamos a dedicar para toda la banda traviesotes hoy en su aniversario a toda la banda traviesos agradecemos el buen comportamiento de la banda gracias, enhorabuena, muchas felicidades en su gran segundo aniversario a toda la banda de Los Traviesos Vamos a bailar ese tema sabroso ese tema bonito se llama Amame, pero amame con ternura para que se la dediques a tu novia, a tu esposa, a tu cachaguau esa noche el tema para enamorados se llama Amame, pero amame con ternura Amame, amame con ternura Ternura, controlando Música, controlando Besame, dice cuando fumé la bota Ternura, me pongo gripo Toda la noche te haré la boca dice cuando Ternura, el sayayín traviesote Es como la indústig nos carete con poco toquila Ternura, hoy presente Vengo rifando Hice para el Sayayin Kiwi Congas Pitufo Smiley Chamacol para Chese Es Gary Hoy presente Puro Barrio Cristo Rey Pegado Sayayin Tu alma Hice la TV Xochit del sabor Capricho Trivi Para morros chicos Y el famoso guacho Y el respeto es mi amor Y se cañaberá el bienvenido A los dos cinco guerreros Hoy representarás A todos tus aigados traviesos En su terreno Dice el barrio loco Para el chamaco Y habla Y se vengan para el famoso hueso El famoso lobo Smiley Para el negro Y se vengan saludos para El calaco Para el chagui Muñeco Y se para el famoso lobo Artilla Todos los que faltaron Primo Para ese gusano Vámonos para el famoso cero El lobo Quiéreme Es cariño Amame conter El famoso chucho Todos los que faltaron Puros traviesos De por vida Toda la noche te haré la bomba Por la luna Por tu cuerpo Por tu cuerpo Te haré el tiempo Segura Música Y al despertar mi amor Tu alma Tu alma Música Dice no somos de la gran familia Mucho menos De la raza loca Somos Tra, 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 tra Traviesantes Toda la vida loca Loca Amame conter Ponga Ponga San Peter Triste Payaso Vencer Vencer Para el famoso Saiyajin Sombra Es keeper Greña Así te haré la bomba Por la luna Dice te apoyamos Somos tu saijado Los traviesos Para el famoso Mope Sugar Scrappy Dice venga para el traviesito Ganso Scooby Para chatos Ese fantasma Balú Es Magi Payaso Dice venga para Darío Ratón Payaso Parece mochilas Mochi Hoy presente El famoso Drácula Tierno Mi amor Chamacón Para el muerto Shaggy Todos los que faltaron Toda la cuarenta y dos Soy fantasía Todos los pitufotes Ese es mi amor Puros traviesantes Así Comprenderás amor Que solo fui fantasía Vámonos para el sonido Climax Y la banda de azúcar De matamoros Dice un barrio somos Sus papis traviesos Así Así nos llamamos Aquí donde quiera andamos Ripando y controlando Dice para Scriper Sayajin Quiereme Quiereme Amame con ternura Así se llama Dice Virgencita de Guadalupe Quiereme con locura Le pedimos su bendición Que el amor Vas volando Somos y seremos Traviesantes de corazón Cuatro Cuatro Todos los sacados Para Chese Dice Paragógicos Paragógicos Al presente Toda la banda Traviesantes El barrio El barrio Santa Cruz Dice Soy de Tu alma Te brilla Hoy te venimos Hoy lo vengo a negar Porque soy traviesote Cuantas días Uno y cero Sex Soy el famoso Sayayi Hoy que te viene a apoyar Mi saludo quiero mandar Todos los traviesotes Todo el barrio Tu alma Mi amor Tu presente Que esta fría Comprenderás Mi amor Que solo fui fantasía Vamos y llaman Que al despertar Mi amor Tu alma Dice que suene la matraca Todos los Tra 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 Traviesotes Dice la gente Echa el palgando Parachatito Sugar Traviesitos A los Muope Pimpol Hoy presente Dice No somos de la 18 Mucho menos de la 26 Somos tus padres traviesos De la 106 El barrio Cristo Rey Dice para el famosísimo Dice para el famosísimo Quieres Keeper Kiwi Lámame con te Kruger Sayayi Chamaco El Pitu Pico Cuérdeme con locura Toda la noche Los chamaco Los chamaco Los chamaco Kiwi Mi amor Para el famoso smiley Mi amor Chamaco Vámonos para el gasper Ganso Doggy Dice Soya Mi vida loca Soyotlán Hoy presente Dice la muñeca Hoy presente La caprichosa La pequeña Dice la muñequita La